Pinta de que hay un evento Uy, obrero de la construcción que va de azul, que no sé desde cuándo ¿Cómo que no hay nada más que rocas? Pero bueno Por eso mismo no hay nada más No hay nada más en todo el pueblo, para saltar la magnificencia de estos menires Que sí, que sí Demasiada pasión por lo suyo A esta gente le gustan mucho las piedras A ver No hables para ti mismo El grandioso Tim Flair al que pertenezco Pretendo usar la ruta Perdón, perdón, perdón Usa los menús de la ruta 10 Y un tesoro de volumen inconmesurable para conseguir la felicidad en todo el mundo En este mundo los que tienen poder son gente con estilo No hay tos gavachos Se creen que tienen estilos, pero me han hecho unos papanatas por la vida Me dicen... Ah, espérate Me dicen, ¿has visto lo que pasa por aquí? ¿Has visto pasar por aquí un miembro del Tim Flair? Eh... No Sí ¿Dónde se ha metido entonces? Es el camino de ahí, es un callejón sin salida Así que no creo que sea dirigido en esa dirección Qué raro ¿Qué? O sea que me voy a ir para allá para luchar contra él No me apetece nada ahora mismo Este pueblo es mayormente una mierda Hay casas que están de adorno, no puedo entrar ¿Foto? La de los Lucarios, que supongo que es una líder de gimnasio Ahora tengo una bici Ahora soy mejor que tú Anda, eres el entrenador que me encontré en la ruta 5, ¿no? Parece que nos encontramos en todas las rutas múltiplos de 5 No estoy segura Pero tengo la impresión de que mis Lucarios se quieren enfrentar a ti en combate ¿Quieres compartir contra nosotros ahora mismo? Dos Lucarios en el mismo campo de batalla ¿Sabes a cuál de los dos le gustas más? No me has dado opción Podría haber cambiado mi equipo Y sin embargo no voy a poder ahora Y seguro que va a ser pelea de 2 contra 1 No, es pelea de 1 contra 1 Vale, pensaba que era 2 contra 1 Bueno, mi pollo diablo tiene un nivel de mierda Porque está recién cogido Así que Lucario A cero lucha, ¿verdad? A cero lucha Fuego Ben Affleck ¿Cuál tiene más ataque? Bueno, más cuerpo no tiene nada Migo, 40 de ataque Con milenio Evidentemente Muy rico, muy rico ¡Ja! Le prendí a fuego Puño e incremento El ataque de Lucario ha aumentado Pero al siguiente turno estás muerto Voy a atizar Gol perroca Por no gastar más de lo necesario ¿Es súper eficaz? ¿No es lucha? ¿Lucha no debería aceptarle? ¿O es que es roca el movimiento? No me he dado cuenta ¿Qué ha ocurrido ahí? Es a cero lucha Y eso que... Otro Lucario Me voy a quedar con el mío Lucha es eficaz contra el acero Pero... ¿Lucha no debería contrarrestar El acero? A lo mejor lo que... A lo mejor no A lo mejor defensivamente Lucha y lucha es uno No me he dado cuenta nunca Fíjate tú Bueno, con milenio de todas formas Otra vez Que el acero es primario Es que no sé Pero pensaba que aún así Eran los mismos... Eran los mismos modificadores Siendo primario que secundario La clase O sea, yo que sé No guisques El pollo diablo Ha subido al 20 ¿Otra vez? Eh, no me gusta otra vez Ni lo miro Hala, qué mal Ni con mis dos fabulosos lucarios He conseguido ganar Tú no eres una líder del gimnasio Dame tu puta medalla Dame tu medalla Ya Hala, ahora me quedó clarísimo Por qué Ahora me quedó clarísimo Por qué lucario está interesado en ti Por cierto No sé si te acuerdas Pero soy la líder del gimnasio De Ciudad Llantara Puedes llegar ahí Si cruzas Dame tu medalla Paso del gimnasio Dame la medalla Te he ganado Son las normas Es la ley Si cruzas la cueva Que hay más adelante Dios, por una cueva No Hija de perra Eh, no quería salir Eh, voy a seguir Al tío este Por cierto Uh, hay menires Eh, quiero leer Hostia Se dice que estos menires Emiten un poder misterioso Desde tiempos remotos Si me pongo en medio No Seguro que tengo que derrotar Al del Team Flame Para que pase algo Pero antes A foto Dame fotos Que se va a poner Los tres menires Fijo Míralo Ey, con la bici y todo No sabía que salías Con lo que ibas A ver Cómo hago la foto Esta Súper cercana No hay nada más A lo que pueda enfocar Por ahí, ¿verdad? Que no tenga nada que ver Con lo que está ocurriendo Neh Voy a poner así Un efecto sombreado Qué bien se me da esto Esto a mí Enfócame Complicado Más o menos ¿Qué más da? Bien La acabo de liar Te voy a poner menos zoom Creo que se me va con la bici Así Estupendo Un Estupendísimo Ha quedado fenomenal Quiero dejar ¿Por qué me hace fotos? No quiero que se destruya el carrete Pero propina poca, ¿eh? Voy a ver el tío El team flame Que hace con su vida Va a ser posible A ver si la podemos acortar Ligeramente ¿Habrá alguna guarida secreta? No lo sé El pollo diablo Ha encontrado Una Saco potencia Esto paquera En la siguiente No lo voy a usar Unas ruinas ancestrales No, tío Hay una puerta de metal O sea, no A mí me fastidia Es que no son capaces de verlo Romperrocas No No Fuerza Tampoco Tiene que haber algún vídeo Cuando intentes salir Uy, no puedo entrar No hay ningún vídeo ¿Qué es esto? Son todos retrasados mentales Bueno, pues nada Voy a golismear la casa Que me falta por golismear Por cierto Tú Creo que no he entrado Eh, oiga Un momento No Quita de la cama Quita de la cama Mayita sea Oiga Usted que tiene vistas Hacia el pasillo ¿No ha visto que...? Un hombre que ha estado Buscando Que ha estado vagando En busca de sus Pokémon Durante 3.000 años Me ha contado en esta historia Pero no pude Pero no puedes creerte Todo lo que oyes De buenas a primeras Sí Vale Voy a tener que Ignorar Que Un tío del Team Flame Que me han puesto la cámara Mierda, puta Botones equivocados Que me han puesto la cámara De que ha entrado para allá Súper descarado No voy a poder hacer nada al respecto Ah, pues Tendré que avanzar Extraño Ruta 11 Pokémon nuevos Y entrenadores Que tú no vas a luchar contra mí Estos prismas tan lisos Me encantan Tú sí vas a luchar contra mí Y tú eres psíquico Utilizo cuerpo y mente Y espíritu En calizar todo mi poder Tengo a un tío de lucha Adelante Mediun Dawn Esto va a salir bien Muy bien Oh, tiene otra micro de estas No sé qué ataques tengo Con el pollo Ahora que lo pienso Ataque ala Golpe aéreo Respiro Y nada Que le afecte ¿Qué es? ¿Volador psíquico? ¿Es psíquico volador O solo psíquico? Voy a sacar a Durandal Y así no me arriesgo Pantalla luz Psíquico solamente Igual Sombra Y arreglado No sé cuál es este Pero creo que también sí Es un entrenador psíquico Es el Dray del de antes Que no puede capturar Debería volver a por uno Decían que está cheto No lo he llegado a usar nunca Pero por lo que Tengo entendido Que poco le quito Hijo de puta Me ha cambiado Bueno ¿Sabes qué? Yo soy oscuro Pero no tengo ningún ataque oscuro ¿Qué opinas del canon digital? Ni fu ni fa Ni se ha enterado ¡Yuu! ¡Otro más! ¿A quién le toca ahora? Bueno, ven a Fleck Ya sabes lo que toca, ¿no? La pelea se acaba aquí Estoy acercándome peligrosamente Al nivel 36, ¿eh? Pirotecnia Quiero ¿Cuánto quita? 70 Gústame eso ¡Ah! Afecta también a los adyacentes Adiós, Ascuas Nadie te echará de menos Ya era hora de que pudiéramos cambiarlo por algo No, no, no No había duda posible En que lo iba a cambiar por Ascuas Ascuas ya Se estaba quedando viejo Desde luego sois más fuertes De lo que pensaba Habéis superado todos mis presagios No te flipes Que te habías puesto el pelo para arriba No significa que tengas poderes Vaya cidra Creo que ya tengo alguna vaya cidra Pero bueno Ahí está bien Eh, eh Quiero eso Esta roca no se puede romper Hay que ir por otra ruta Vale MT Eh ¿Por qué brillas? Superpoción Eh Las Piedras brillantes me dan objetos Pero es Raro Debe ser que se recargan a cierto tiempo O algo así Deduzco No sé Esa quiere combatir Vale Esta piedra no me da nada Debe ser un objeto escondido Y me he flipado La fuente de poder de una luchadora Proviene de su cinturón Ahora que no sabías Luchadora Ah, se han puesto kimono Es un poco joven, ¿no? ¿Qué nivel tienes? A ver si puedo hacer lucha contra lucha 28 Es mi señal Para salir escopetado de esto Eh Si Eh Siniestro afecta a lucha Pregunta Para saberlo Por sacar a Godzilla ¿Alguien sabe si Siniestro Y Símbolo de más Lucha? Símbolo de mayor Que si Siniestro es mejor que lucha Porque no me acuerdo Al revés Lucha afecta a Siniestro O sea que no Va Uno dicen que no Otro Voy a probar Así me voy a quitar la duda Al fin y al cabo Va Solo tiene un Pokémon Tampoco va a pasar nada Por sacrificar Un poco a Godzilla Bueno, me está tirando estrellitas Nunca entendí Por qué se llama rapidez Este Este movimiento Mordisco Muérdele A ver qué ocurre Au ¿Y me paralizas? ¿En serio? Vale No le afecta Ya lo sé Y ahora me voy Como he venido Pero un poco más listo Fantasma Sin embargo Creo que sí que afecta a lucha Ya, pero no estaba No estaba seguro De cómo iba Lo de los tipos Porque con Algunas clases domino Otras clases no domino tanto Y así me quito la duda Para otra vez ya lo sé Y para otra vez ya lo sé Quiero decir Para otra vez ya se me ha olvidado Es neutral Contra este Pensaba que Bueno, da igual Poco a poco Es que unos me han dicho Que sí Y otros lo contrario Da igual Se va a llevar experiencia Pollo diablo Tiene que subir de nivel Porque ahora está súper retrasado Pero lucha no afecta a Fantasma Y además a este no le afectan La mitad las cosas Por ser a cero lucha Es que está bien O sea, a cero fantasma Al apretarme bien el cinturón Se forma un círculo de fuerza Que confiere mucho poder Vale No me sueltan tanto dinero Parece que están en rutas más avanzadas Algo más La cinta experta aumenta la potencia Los ataques superficiales Un 20% El cinturón negro aumenta la potencia Los movimientos de tipo lucha Un 20% también Vale Supongo que me interesará en algún momento Cuando tengo un equipo solo de lucha Olovisor ¿Quién? ¡Hombre, ciprés! Puedo mover la cámara ¿Qué tal? A estas alturas Ya debe faltar poco Para llegar a Ciudad Yantra ¿No? ¡Genial! Parece que tu periplo por Kalos Junto a este equipo Pokémon Eh, se me traba la lengua Lo siento Va bien Tompoba Bueno Antes de que se me olvide Resulta que en Ciudad Yantra Hay cierta persona Que sabe mucho De la Mega Evolución ¿Por qué no nos has mandado allí directamente? Tanto que a todo el mundo Le ha dado por llamarle cariñosamente Mega Yayo Me suena un poco más a insulto Que a Que a piropo Pero vale Hazme el favor De quedar con tus amigos Y pasaros A saludarlo ¿Vale? Vale Porto, tengo un combate doble Delante Contra dos tíos de lucha Así que Voy a prepararme esta vez Y por prepararme Quiero decir Voy a probar el ataque nuevo De Ben Affleck Y Pollo Diablo Quiero que suba Así que por lo menos Eh El El Tinosaurus evoluciona A la evolución Al 39 de día Y otros fósiles de noche Anda Bueno 39 solo de día Aún queda unas cuantas horas de día Con un poco de suerte Lo conseguiremos Pim, pam, paf Vas a ver los frutos de mi entrenamiento Ja, que aquí ya Me lo juego todo en este combate Dos contra uno no vale Un momento Son psíquico y lucha Bueno Entonces está doblemente jodido Mi 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 Bueno Se llevará experiencia extra Por haber estado al principio del combate Y ya podemos irnos Eh Tenemos lucha y psíquico Lucha y psíquico Lucha y psíquico Con la espada Me está viniendo bien en estos combates Y tú Quiero ver Pirotecnia Lo que hace Porque lo voy a dar a los dos Ah Que poco le quita al de al lado Pensaba que quitaría más Nota mental Fantasma Es doble filo No es eficaz Ah Gracias Acero Y me baja la velocidad A ver Mister Mime A ver si podemos matar a Mister Mime Entre los dos Que la espada sea el primero en este combate En el de alacar Me parece insultante ¿Cómo ha ocurrido eso? Au No quita tanto al de al lado Si quitará más al de al lado Hubiera estado mejor Pirotecnia Pero bueno, me cargaba uno Estoy orgulloso Ben Affleck me parece que se va a morir Es lo malo Lo único malo Sombrales como ataque rápido No me acordaba Es cierto A ver Ah, Pikachu Creo que con un corte Y Pikachu con un ataque rápido Lo matamos Sin tener que gastar mucho más Qué poco le quito No he internado de EVs a mi equipo Debería Debería utilizar lo del superentrenamiento Para el próximo día Vale, pues no Le he quitado menos de lo que pensaba Pues hala A atacar primero Los dos Que no se mueva Bien Ah, represalias es lo que me mataban a otro Antes Ah, no me acordaba Arriba ese ánimo La intención es lo que cuenta ¿Desde cuándo un entrenador psíquico Se junta con uno de lucha? Además desde nunca Llorar en la derrota Es señal de que te tomas en serio Los combates Pokémon Quiero quitarme de la boca El amor Que os amorte las lágrimas De la derrota Darme cosas Cosas Ah, no tengo ningún No sé si tengo revivir La región de Kalon Puedes encontrar Muchitud de piedras Misteriosas Voy a tener que entrar a la cueva Y me da miedito Voy a ver Si encuentro algún po... O... Tenemos una ruta alternativa Por aquí Una hiperpoción Voy a ver Aquí va a haber algún evento No, no, no Hasta luego no Voy a coger a mi pájaro Durante un momento Porque esa tía Me quiere luchar en el aire Pero ahí arriba Tenía pinta de que iba a pasar Algún vídeo o algo Me parecía un terno grande Con piedras luminosas Extrañas Un shaw Oh, es Es Blas Nunca recuerdo Cuál era épico Cuál era Blas Pero este definitivamente Es uno de los dos Lucha contra lucha A ver si podemos Primero ataque a la Podría capturarle No debería atacarle más Ah, no tengo nadie Con falso tortazo Ah Lo voy a quitar demasiado Golpe karate Contra karate No debería hacerle mucho ¿No? ¿Cuánto ataque de base Tiene golpe karate? 50 Suele ser crítico Esa es mi señal De no utilizar golpe karate Joder, es que A no ser que use una ultra ball Voy a intentar Con la ultra ball A ver Recordarme, por cierto Joder Puta Ultra ball Viendo lo poco Que me ha quitado Doble patada Me la Me la voy a jugar A un golpe Karate Blas es el alto ¿Verdad? Sigo sin creérmelo Pero vale Si lo capturo Debería llamarle Blas Bien Así mejor Super ball A ver A tirarle hasta que se canse Macho No le apetece Si pudiera paralizarlo Ahora que lo pienso Con Pikachu Tengo El Moflete Estático Joder Aunque lo mal es que Tiene poca vida ahora Y Pikachu Demasiado nivel Pikachu aguanta No Me ha hecho un crítico Y no La La pasiva de Pikachu Ha pasado de mi culo No lo ha paralizado Ni nada No tengo nada más De paralizar Froggie que aguante un poco Ea Sigamosle tirándole su post-ball A ver Venga No tienes pelotas Es que bien Ah, sí, sí Blas, por fin Creo que también salía el pequeño y rojo Que se llamará Epi Si lo capturamos Iba a haber subido de nivel Todo el puto mundo Y ahora no va a subir nadie Antiaéreo A ver Ah, es de tipo roca Y tanto que es antiaéreo Entonces No, no, no Le da cancelar sin querer Cannon cuánto quitaba 60 Ataque rápido es que es bueno Y a lo mejor burbuja Pero burbuja es bueno contra Burbuja es bueno contra El Contra varios ¿Eh? ¿Qué habláis? Cannon Ah, bueno No es muy bueno, pero vale La espada por bomba se ha subido Cuchillada, hombre Un ataque que le pega Es normal No debería ser metal Bien, esto es bueno En lugar de En lugar de represalia Porque no lo voy a No lo voy a utilizar Cuando Lo que sea Lo puedo volver a aprender Si eso Cuchillada suele ser crítico Y no No creo Es raro que durante la historia Me maten a un Pokémon Y que hay que sacar al otro Para Para vengarse Para lograr Aquí está Blush Este tiene que ser Blush Definitivamente Y el otro tiene que ser Epi Si lo llego a conseguir Vale Me retiro Porque me ha metido Una paliza El puñetero Pokémon salvaje Necesito curarme Pensaba que estaba Bastante subido de nivel Pero se ve que No ¿Qué hacéis? Ah, pensaba Luego hablaré contigo Contigo no he hablado Pero pensaba que era Uno del Team Magma Ahí O del Team Lava Chispa Fuego Como mierda Se llamen Llama Ahí Parado al azar Vale Ya tengo los Pokémon Sanos y salvos Eso es bueno Tú levanta Desgraciado Entrena Eh, oye Si quieres información detallada Interesante acerca De esos menires Pásate por el hotel Y pregunta Allí Y te vas al hotel O sea que Algo ocurre Sobre todo Como muevo Los menires De la puerta Secreta Escondida Que no está escondida Para nada De la guarida secreta La ruta dice Famosa por los números Esos moneditos Que salpican Sus territorios Algunos superan Incluso los 10 metros De altura Se pueden ver No me vas a decir Nada útil Centenares de ellos En kilómetros a la redonda Supongo que necesitarán ayuda Con muchos Pokémon Para levantarlos Y colocarlos Pero nadie sabe con certeza Cuál es su función La esclavitud de Pokémon Es una cosa que existe En este mundo Porque a mí me recuerdan A las imágenes De los esclavos Levantando las pirámides Los Pokémon Levantando los menires Pero bueno Según algunas personas Se tratan de sepulcros Que desgarraron hacia antaño Otros piensan Que son monumentos En recuerdo de sus familiares La última teoría Si no me equivoco Viene a decir Que eran lugares Donde se celebraban rituales Para crear vida ¿Qué explicación Te parece más creíble? ¿Por qué no te callas? Si te soy sincera No me convencen Ninguna de esas teorías Yo creo que forman parte De un simple calendario En el campo de la astronomía Esos monolitos Se alineaban Para comprobar Y estudiar el movimiento De los astros Estrellas y planetas No había ninguna otra forma más Sencilla En cualquier caso Esos menires Aún son Uno de los grandes misterios De nuestro tiempo Y se cree que albergan Un enigmático poder No se va a callar Sería maravilloso Desentrañar su secreto Y usar ese poder Para proteger tanto humanos Como Pokémon No crees Sí Enséñame A evolucionar ya En la ciudad vecina En Jantra También se pueden encontrar Algunos menires Gracias a Dios Soy libre Fuera de aquí No pensaba que me iba A decir tantas cosas Vale Voy a la cueva misteriosa A ver si Ah Quiero eso de ahí Necesito corte Para pasar por ahí La espada tiene No puedo Pasar ahí No puedo romper ese Ah No Sí que puedo pasar No parecía que podía pasar La espada tiene corte Me va a venir bien A ver Consejo En ocasiones Cuando capturas a Pokémon Con algún tipo de Pokémon Esta podría agitarse Solo una vez Este hecho se conoce Como captura crítica Cuanto más Pokémon atrapes Mayores serán las posibilidades De que se produzca Así Dame el objeto Pulimento Puedo pulirme Puedo pulir la espada Y he encontrado Una cosa Saco de defensa Mira pues Para ti Pégale Eh Pulimento ¿Qué hace? Reduce la resistencia Que ofrece el cuerpo Y gana mucho en velocidad Y irónicamente La espada no puede pulirse Puedo pulir al dinosaurio Un Jariyama Aquí hay Pokémon de lucha Para aburrir Una golpe aéreo La mierda sorpresa Turno gratis Cabrón No vale En esta ruta Los Pokémon Tienen bastante nivel Me están haciendo Un marjete nuevo Debería farmear Un poquito Alguien quiere ser Capturado No te iba a capturar Porque ya tengo Bastante de lucha Pero Ya que insistes Nombres para Para el Jariyama este Algo Tipo Sumo No No voy a atrapar A dos ni de coña Pero hombre Si un Pokémon Se me pone tan a huevo Pues lo atrapo Por si acaso No creo que lo usé jamás Pero bueno Gordo cabrón No lo tenía Porque le puse falete Al Snorlax Onda Es verdad Se me parece un montón De Se me parece un montón Aqua A Onda Del Street Fighter Ahora que lo pienso No lo había pillado Pues Onda Onda está bien Guay A la caja De la que nunca saldrás Todavía no tengo La caja 1 llena Es curioso